En el 2020, 902 familias vecinas de Pérez Celedón estrenaron Casa Nueva Gracias al bono de vivienda que recibieron del Banco Hipotecario de la Vivienda. El Cantón bajó a un segundo lugar a nivel nacional, pues en el 2019 fue el primero con 1.054 casas. En esta ocasión fue superado por pocos y que registró 922 viviendas sociales entregadas. En el caso del tercer lugar está San Carlos con 801 bonos. Así lo informó la institución con datos al 23 de diciembre del año anterior. ¿A qué se debe que destaquen en la entrega de viviendas? Factores como la presencia más agencias de las entidades autorizadas y empresas que construyen. Muy importante, son cantones que tienen una gran cantidad de población, pero tienen condiciones también de zonas urbanas y rurales al mismo tiempo. Es curioso la combinación que se da. También la presencia de gran cantidad de agencias y sucursales de las entidades autorizadas. También la presencia de empresas que construyen las casas a las familias que las contratan. Esto también es un aspecto que impulsa la aprobación de bonos porque las empresas lo que hacen es ofrecer a las familias un apoyo, una asesoría en cuanto a la conformación del expediente, de los planos constructivos y luego la presentación de ese expediente ante una entidad autorizada. Esto influye mucho y el otro punto que también puede influir muchísimo es que son zonas que todavía hay tierras disponibles a precios razonables. Y si hablamos de cantones de la zona sur, Pérez Celedón triplica la cantidad de viviendas en comparación con los otros cinco. Veamos los datos. Pérez Celedón tramitó y se construyeron 902 viviendas para una inversión superior a los 7.556 millones de colones. En el caso de Cotobrus, estamos hablando de 391 viviendas para una inversión superior a los 3.280 millones de colones. En el caso de Buenos Aires, 326 viviendas para una inversión de 2.642 millones de colones. Golfito se construyeron 288 viviendas para una inversión de 2.422 millones de colones. Corredores, 259 viviendas de bono para una inversión de 2.116 millones de colones. En el caso de Corredores, estamos hablando de 259 viviendas, lo que significa una inversión de 2.116 millones de colones. OSA, estamos hablando de 234 casas de bono de vivienda que se construyeron y la inversión fue de más de 1.893 millones de colones. Eso significa que en total en la región Brunca se construyeron 2.400 casas de bono de vivienda en el 2020, lo que significó una inversión de más de 19.911 millones de colones. Son cifras que se manejan entre los 250 y 380 bonos de vivienda y Pérez Celedón salta 902 bonos de vivienda. Sin embargo, esos otros cantones también podríamos decir que no solo tienen menos población, posiblemente eso influye, sino también son cantones que no tienen posiblemente la cobertura que tiene Pérez Celedón, que tiene Pocosí o San Carlos. En el Bambi explican que en el caso de Pérez Celedón tiene una población muy amplia. Entendemos que la población de Pérez Celedón es amplia, tiene esa combinación de ser zona urbana y zona rural también en algunas áreas, y que eso da como unas características muy jugosas, muy prósperas para el trámite de bonos. Y se atiende a una población que también tiene necesidad, igual que otras áreas. Entonces, aquí lo importante que quiero resaltar es que los bonos de vivienda cada año llegan a todos los rincones del país. Todos tienen su representación en más o menos inversión, hasta las regiones, los territorios indígenas también. Y esto es gracias a esa red de distribución con la que se cuenta, la red de entidades autorizadas y las empresas constructoras que están por todo el país, y que se atiende al fin y al cabo a familias que necesitan de este apoyo estatal para obtener su vivienda propia. Esperan que para este 2021 la inversión se mantenga. Resaltar, lo hemos recalcado durante todo el 2020 con los posibles recortes de presupuesto que amenazaron a los bonos de vivienda para el 2021, que precisamente esta inversión que se hace en las comunidades es un motor para la reactivación económica. Imagínense que de cada vivienda que se construye hay 3,4 puestos de trabajo que se contratan. Entonces, no solo es que se le está otorgando una familia una casa propia, sino que además hay 3,4 familias más que tienen un trabajo estable por unos meses y que también permite a estas personas dedicadas a la industria de la construcción llevar su sustento a sus hogares. El bono de vivienda puede ser utilizado para los siguientes fines como comprar lote y construir, comprar casa nueva o usada, construir en terreno propio, construir en segunda planta, construir casa nueva, el lote y un familiar, reparar, ampliar o mejorar la casa propia.